En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A dos días de la ratificación de Jesús Reina García como gobernador de Michoacán, la dirigencia estatal del PRD pidió que se presente su agenda de trabajo esta misma semana. Es urgente que vea conocer una agenda social, política y económica en esta misma semana. Víctor Manuel Báez, líder estatal del PRD, dijo que es urgente contar con este documento a la brevedad. Desde aquí, desde el partido, exigimos que el gobernador la presente en los próximos días. El PRDista destacó que los gobiernos estatal y federal deben trabajar de manera articulada para contribuir a la gobernabilidad de la entidad. El PRD exige que el gobierno federal y el gobierno estatal ya solucionen el problema y atiendan esta problemática en ese sentido. El dirigente partidista demandó una estrategia definida y mecanismos para abatir las deficiencias en seguridad y bienestar social. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV.